Buenas a todos chicos de Minecraft, cierto que estamos en un nuevo vídeo Siiii Y el día de hoy volvemos a Minecraft y es que todo lo que coma en la vida real aparecerá en mi inventario Vamos a Minecraft, aquí nos encontramos en Mineclar Y mucha atención porque en esta aldea hay algo muy raro Y como podéis ver todo parece aparentemente normal Pero atención porque aquí arriba tenemos un Zeppelin Un barco volador ¿A qué se debe todo esto? Vamos a investigarlo ya que por aquí tenemos un caminito que nos lleva ¡Uy un libro! Y crafteos A ver que pone Bienvenido al barco volador de los deseos Este barco es mágico ya que todo lo que comas en la vida real aparecerá en el inventario Como me gustan estos vídeos Para ello por cada dos paneles que completes tendrás la oportunidad de comer dos ítems de Minecraft en la vida real Para que aparezcan en tu inventario Y ensalo bien ya que la recompensa es vencer al dragón ¡Suerte! ¡Como me gustan estos capítulos! Veamos que nos piden primero ¡Craftea un cartel! ¡Uy que sencillito no! Lo único que vamos a necesitar va a ser madera y dos palos Por lo tanto vamos a ir a agarrar un poco de madera mismamente a algún árbol que esté cerca Y con esa misma madera podemos hacer los tablones y los palos Y así podremos... ¡Uy por cierto! Una herrería Y lo dicho con los palos y con la madera ya podremos hacer el crafteo Ya que estoy voy a agarrar mucha maderita Terminamos de romper este bloque ¡Oh! ¡Dos diamantes! ¡Vámonos! Tenemos dos diamantes Espada de hierro y también lingotes ¡Oye ni tan mal! ¡Qué bien nos ha salido la jugada! Me coloco uno de los pantalones y vamos a ir directamente a completar el crafteo Lo único que tengo que hacer serán dos palos Y colocaremos el crafteo de la siguiente forma El palo por aquí, por aquí ponemos los bloques Y atención ¡Vale! ¡Perfecto! Lo hemos completado Ahora tengo que comer dos ítems de Minecraft en la vida real Y aquí tengo preparados muchísimos Todo el repertorio Y en este caso voy a jugar con una cosa muy curiosa Por aquí tengo, a ver si lo enfoca la cámara Un trocito de cuarzo Mirad que precioso se ve el trozo de cuarzo Cuarzo de Minecraft en la vida real Pues a este trozo de cuarzo le voy a añadir esto Espada Así que colocamos el cuarzo Y quiero una espada de cuarzo Chicos Voy a tener cuidado que como me trague el cuarzo Se nos complica la cosa Venga, vamos Yo creo que ya es suficiente ¿Qué es esto? ¡Espada de cuarzo! ¡No puede ser! ¡Me la han dado! Mirad que espada más guapa Tenemos espada de cuarzo Para combatir contra el dragón Empezamos perfecto Pero claro Hay que comer otra cosa Con dos ítems por cada panel Así que lo siguiente que voy a comer Va a ser nada más y nada menos ¡Uuuu! Me ha ocurrido una cosa ¿Qué os parece? Si como nada más y nada menos ¿Qué? Diréis ¿Qué es esto? Necesito comida en el juego Espera que lo abro Y estoy un poco cansado de comer la típica comida de Minecraft ¿Qué os parece si me como una barrita de chocolate? ¡Aaah! 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 ¡Está buenísima! ¡Y es tonterito! ¡Aaah! 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 ¡Me ha encantado! ¡Me ha quedado un sabor de boca increíble! ¡Veamos a ver! ¡Uy! ¡Sesenta y cuatro barritas! ¡Perfecto! ¡Ya tenemos comida para todo el desafío! ¡Me ha encantado! ¡Mirad qué bonitas se ven! ¡Ojalá se multipliquen de esta manera en la vida real! Y ahora tuviera sesenta y cuatro barritas Aunque bueno, acabaría muy gordito Pero no pasa nada Comer es vivir ¡Uy! ¡Que me caigo pa' aquí! ¡Oh! ¡Si tenemos el portal! ¡Me caigo pa' acá y aquí tenemos el portal! Pero claro, de momento no podemos ir No vamos lo suficientemente equipados Tenemos que seguir con los crafteos Venga, ¿qué pone aquí? Craftea un dispensador Estaréis viendo ahora mismo el crafteo en pantalla Y para poder craftear un dispensador Necesitamos un arco, un poco de redstone Y lo más fácil que sería la piedra Así que vamos a ponernos manos a la obra Y lo primero que voy a hacerme va a ser una mesita de crafteo Y con esta mesita de crafteo nos hacemos un pico de hierro Ya que necesitamos un poco de redstone Y eso significa ir a la mina Después podría hacerme una espada Tengo la de cuarzo Para que quiera una espada de diamante teniendo una espada de cuarzo Además igual tiene algún efecto especial Había que probarla Vamos a recapitular Para conseguir un arco necesito esqueletos No, arañas Para poder conseguir su hilo Y por el momento lo único que veo es hierro Que no está nada mal Pero es que tampoco lo necesito Ay, aunque no tengo armadura Podría pedirme alguna armadura Pero bueno, venga, por si acaso lo voy a agarrar Igual se me ocurren cosas más chetadas que una armadura Y con la de hierro, aunque sea muy peligroso Bueno, nos la podemos jugar Y mirad cuánto hierro hay Es exageradísimo Si ya me da para toda la armadura prácticamente Y ni siquiera he bajado a la mina Ahora solo quiero algo de carbón Que no... Uy, justo Quiero carbón y me lo encuentro Si no, no se va a ver nada Y a mí me pone muy nervioso no ver nada También podemos conseguir un arco Si un esqueleto nos lo dropea Pero claro, habría que matar unos cuantos esqueletos Y yo creo que es más rentable Ir a por las arañas directamente ¡Bueno! Y justo... ¡Ey, hay que estrenar! Oye, oye, oye Que me baja muy rápido la vida ¿Por qué me baja tan rápido la vida? ¿Qué pasa? ¡Uy, que me da chocolate! ¡Me da velocidad 2! ¡No me lo creo el chocolate! ¡Me da velocidad! ¡Qué curioso! No me lo esperaba ¡Ay! Me podía haber dejado el arco ¡Qué mala suerte! No pasa nada Venga, hay que encontrar un par de arañas De hecho, ahora mismo estoy escuchando otro esqueleto Eso quiere decir que por aquí tenemos otro trozo de cueva Y ahí lo tenemos ¡Bueno, bueno! ¡Qué puntería tiene nuestro amigo! ¡Que no se enfade tampoco! Por este lado la cueva también baja muchísimo Quizás sea mejor primero explorar este sitio Lo que sí hay es muchísimo hierro Nunca había visto tanto hierro Eso sí, como queráis otra cosa No la encontráis Pero si no la queréis Bueno, hay hierro por todas partes Y creo que no voy a agarrar más Y creo que ya no voy a agarrar más Tengo más que suficiente Vamos a centrarnos en las arañas Y en poder agarrar un poquitito de redstone De hecho, estoy escuchando una araña Y la estoy escuchando por este lado Aquí tiene que haber una cueva Sí, 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 sí Estoy escuchando una cueva por aquí Vosotros igual No lo escucháis Porque el sonido del juego No lo suelo poner muy alto Para que no moleste Pero os prometo Que por aquí mismo Estoy escuchando una cueva Aquí a la derecha Estoy un poco confundido Porque estoy siguiendo el ruido Pero no encuentro Ninguna araña Y ningún zombie No puede estar tan lejos En algún momento Un segundo ¡Oh! Vale, 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 vale ¡Lo tenemos! Por fin Cuidado que hay un creeper Creeper Solo quiero ser tu amigo Pasamos Más hierro Que no lo voy a agarrar ¡Oh! Y tenemos una mina aquí arriba No me había ni fijado ¡Mirad! Y claro En las minas ¿Sabéis qué es lo que hay? Telas de araña Que nos sirve perfectamente Para hacernos el arco ¡Wow! ¡Dios! ¡Qué suerte he tenido! Mirad Únicamente con tres de estas Ya tendríamos el arco Para hacer el dispensador Ahora solo quiero uno de redstone Y gracias a las minas Podremos bajar una profundidad Vale, vale, vale Dime que sí, por favor Dime que por aquí Tiene que haber redstone Lo voy a encontrar Ya, estoy seguro Igual tengo suerte Y encuentro hasta algo de diamante Que por cierto Ya tengo dos diamantes No me puedo quejar absolutamente nada Tenemos redstone ¡Vámonos! ¡Bien! Ahora solo queda volver a la superficie Y me encuentro más diamante ¡Vamos! Ya tengo tres diamantitos Perfecto Por aquí el lapislázuli Que no quiero para nada Ya nos podemos ir a la superficie A comer los dos siguientes ítems de Minecraft De verdad que lo hemos hecho genial Aunque bueno Tampoco dependía exclusivamente de mí Hay un factor suerte Siempre, siempre, siempre Hay un factor suerte Y en este caso Me ha beneficiado muchísimo Venga, vayámonos Llegamos a la superficie Y menos mal que la cueva Está toda comunicada No he tenido que picar Ni un solo bloque Para salir de aquí Vamos a ir directamente Al cepelín Y a pensar De todas estas cosas ¿Cuál es la que tengo que comer? A ver si se me ocurre Una cosa bastante Buena y chetada Sobre todo Lo primero será Colocar la mesa de crafteo Craftear unos palos Y como no Nuestro querido arco Con tres palos Tres de cuerda Y lo colocamos en el centro Justo debajo Pondremos el polvo de redstone Y posteriormente Recubriremos todo esto Con bloques de piedra Le damos al botón Y vamos Perfecto Aceptado Ahora solamente nos queda comer Y hay que pensarlo muy bien No vamos muy chetados Hay que empezar a ponerse Muy pero que muy serio Y para ello Bueno Vale Se me ha ocurrido una cosa ¿Qué os parece? Mira He preparado por aquí Este le llevo guardando Varios episodios He preparado por aquí Una poción Pero no es una poción Cualquiera Podéis ver que es Medio blanca Transparente Esto de aquí Es la poción De los dioses Así es como la he llamado Y tiene todos Los efectos de minecraft Uy pero que muy chetado Así que Vamos a pegarle un sorbo Y a ver si nos lo dan En minecraft Venga Vamos a darle caña Vamos a sorber Sabe Sabe un poco raro Sabe como si fuera artificial Un poco como a plástico A ver No está muy buena Pero me noto fuerte Me noto muy poderoso Veamos si en minecraft También Eh ¿Qué es esto? Que están Viendo Mis ojos Poción De dios Dad Todos Los efectos Que tiene Velocidad Prisa minera Fuerza Supersalto Regeneración Resistencia Todo Pero Chicos Esto es Impresionante O sea La mejor poción Que he visto En toda mi vida Y mira que llevo años Jugando minecraft Impresionante Voy a ir chetadísimo Por cierto No vamos a desaprovechar El tiempo Y vamos a ir dejando Procesando en el horno Todo el hierro Y ahora Claro Tenemos que dibujar Otra cosa Muy chetada Vale A ver Esto igual Es más gracioso Que chetado Pero ¿Qué os parece? Es que este es muy gracioso ¿Qué os parece? Si agarro Un marco De minecraft Aquí podéis ver Un marco Como los de minecraft Pero le vamos a añadir Nada más Y nada menos que Empuje Más mil Y diréis ¿Por qué quieres hacer esto? Pues quiero hacer esto Porque cualquier enemigo Que se me acerque Con un solo golpecito ¡Pam! Desaparece Lo mando a otra dimensión Entonces me parece Muy interesante Así que doblamos El papelito Por este trozo Del marco Y venga Pa' adentro ¡Aaah! Mordemos el marco He dejado los dientes Un poco clavados aquí Venga Otra vez más Por si acaso Empuje mil En un marco Venga A ver si hemos tenido suerte Y nos lo han dado Tengo A ver Mucha atención Abrimos ¡Empuje! En un marco ¡Ala, ala, ala! Esto lo quiero probar ya Esto lo quiero probar ya Con cualquier mob Con una vaca de esas Ya lo veréis Como desaparecerá el segundo Se desintegran Pero claro Tendríamos que mirar El último crafteo Y es nada más Y nada menos Que craftea Vayas del nether Bueno No es tan complicado Sería ladrillos del nether Y de ladrillos Pues hacer vallas Y por cierto Tengo tres diamantes De esta forma Ya me puedo hacer El pico de diamante Directamente Así que nos hacemos El pico de diamante Y ahora solamente Queda complementar Mi armadura Para ir un poco Más chetado Ya que el nether Es un poco peligroso Y con toda la armadura Nos la ponemos Uy por cierto Tengo ya otro pantalón Que no me hacía falta Y ya que estamos También me hago un escudito Que nunca viene mal Y también Ya que me sobra Voy a hacerme una chita de hierro Que están bastante chetadas Así que venga Ya nos podemos ir Sin ningún tipo de problema Y claro Ahora tengo dos opciones O encontrar una charca de lava Y echarle agua por encima Para convertirlo en obsidiana O ir hacia una cueva En la cual haya lava Me gusta más la primera opción Pero claro Tendría que verlo desde aquí Y de momento Desde aquí No veo ninguna charca de lava Quizá allá al fondo pueda haber alguna Venga vamos allá Uy que susto Pensé que no había calculado bien Menos mal Vamos a ir hacia aquella dirección Además comemos chocolate Poco a poco Para tener velocidad Es cierto que tenemos lava En la herrería Pero no es suficiente Para toda la obsidiana Que queremos Y la lava infinita No se puede hacer en Minecraft Es totalmente imposible Así que nos toca explorar Nada Un poquitillo Por aquí A ver si tenemos suerte No Pensé que esta podría ser No chicos Es que cuando veo que hay ahí Como una hendidura en el suelo Pienso que puede Uy una charca de lava Y justo al lado tenemos agua Ya está hecho chicos Ya tenemos el portal al nether Únicamente hay que hacer Un cubo totalmente vacío Agarrar agua Echarlo encima de la charca de lava Y ya tenemos toda la obsidiana Que nosotros queramos Misión totalmente cumplida Voy a quitar toda por si acaso Y ahora solamente queda Construir el portal Eso si Necesitaría algo de grava Y al parecer por aquí no hay Pero bueno La grava es muy fácil de obtener Primeramente vamos a agarrar la obsidiana Y quiero Bueno con 8 me valdría Ya que podemos aprovechar La que ya hay en el suelo Ya tengo 8 Aunque estoy agarrando una más Por si acaso Y ahora necesitaría un poco de grava Grava que probablemente Haya en una de estas charcas Muy cerquita Primero vamos a construir el portal Ponemos un bloque de obsidiana Por este lado Otro por aquí Subimos dos bloques Por aquí también subimos dos bloques Ponemos uno de piedra Y los dos últimos Perfecto Ahora vamos a buscar la grava Justamente aquí tenemos un río Y debería haber grava Sin problema En un principio No puede estar muy difícil La verdad Ahí tenemos grava Vámonos A ver si tenemos suerte Y nos sale rápido un pedernal De momento No nos está saliendo Absolutamente nada Pero bueno Con toda esta grava Ya puedo ir hasta el portal Teóricamente Ya tendríamos todo Ahora solamente Probar suerte A ver si aquí más cómodamente Me sale el pedernal Oye de verdad Que no puedo tener Tanta mala suerte Y justo me sale Nos crafteamos por este lado El mecherito Prendemos el portal Y vamos directamente A por un poco de netherrack Y con la netherrack Me podría hacer Los ladrillos Y con los ladrillos Teóricamente Me podría hacer Las vallas Hace muchísimo tiempo Que no hago el crafteo De las vallas Entonces sinceramente No me acuerdo mucho Ya que las vallas del nether No me gustan mucho Yo suelo utilizar las de madera Sobre todo Madera de robli y de abedul Son las que más me gustan Vamos a colocar por este lado el horno Y a procesar toda la piedra Aprovechamos para hacer otro hornito Y así vamos más rápido Con estos ladrillos Si no me equivoco Nos podemos hacer esto Y mientras Vamos a ir agarrando un poco más Con esto en un principio Nos debería de valer A ver si es verdad Tendríamos que hacer Ahí estaría Cuatro bloques Y vamos a ver Si tenemos el crafteo bien hecho Perfecto Nos podemos ir Ya no hace falta procesar Más netherrack ¿Veis que fácil? Si es que este episodio Me ha salido perfecto Pero no cantemos victoria Que todavía nos queda Comer dos ítems más Y enfrentarnos Contra el dragón Cualquier cosa puede pasar No de momento Me voy para el pueblo Llegamos al barco volador Y vamos a ir directamente A completar Nuestro querido crafteo Y para ello Como ya habéis visto Colocamos por aquí Los ladrillos Ponemos por aquí Los bloques de ladrillo Le damos al botón Y completado Ahora solo queda comer Las dos últimas cosas Y lo que vamos a comer Va a ser nada más Que tachán ¿Qué es esto de por aquí? Un Un anillo Y diréis ¿Para qué quieres un simple anillo? Pues vamos a añadirle Esto de por aquí Volar Así que un anillo Más volar Será un anillo volador Un anillo Que me podré colocar en Minecraft Y podré volar con él Así que añadimos el anillo A volarlo Ahí lo envolvemos Cuidado Cuidado que no lo quiero tragar Ahora es cuando lo doblo No tengo los dientes tan fuertes Venga Veamos a ver Yo creo que con esto Ha servido más que de sobra Y ¿Qué es esto? Un anillo de vuelo ¿Y dónde se coloca? Uy pero se ha salido aquí Ay Que se coloca Impresionante No me digas Que puedo volar Estoy volando en modo supervivencia Tengo un anillo volador Bueno 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 ¿Cómo se está poniendo la cosa? Que tengo un anillo volador Esto es increíble Yo creo que mira Entre la espada de cuarzo El anillo volador Y esta poción Vencemos al dragón Y encima rima Menuda emoción Si ¿Y sabéis qué es lo último que voy a comer? Algo que hay en esta habitación Eso de ahí O eso de ahí en la esquina Que es una placa de YouTube No voy a comer una muy especial Y va a ser nada más y nada menos Que una Que hace tiempo que no veis Y es esta de por aquí Que es la placa de YouTube De las antiguas Que ya llevo muchos años aquí Así que venga Vamos a morder esta plaquita de YouTube Aaaaaa A ver ¿Os imagináis que me da una placa de YouTube En Minecraft? Sería muy gracioso La verdad Así que venga Aaaaaa Venga 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 Te viene placa de YouTube Venga ¿En serio me la ha dado? ¿En serio me la ha dado? ¿En serio me acaba de dar una placa? Increíble Si es que puedo comer cualquier cosa que aparece en Minecraft Y es que da igual que sea de Minecraft o no sea de Minecraft Que aparece aquí dentro Mirad que bonita es Oye Increíble Esta la voy a colocar cuando venza al dragón A ver si la puedo quitar y no desaparece Que susto Pensé que había desaparecido Pero no La tenemos Vamos a ir directos a por el dragón Y voy a colocar la placa de YouTube Estufe la bedrock en cuanto lo consiga vencer Y de esa forma terminamos de la manera más alta A ver si no muero y tengo suerte Quitamos por aquí el último ojo Lo colocamos en este lugar Y venga Directos a por el dragón Además no tiene que ser muy complicado Porque puedo volar Eso sí Pico los bloques un poco más lento Porque teóricamente es como si estuviese debajo del agua Y me cuesta picar Pero miradme Ya puedo vencer al dragón Oye Voy a tomarme la poción Y voy a darle con la espada de cuarzo en el aire Pero antes vamos a probar el marco de empuje Hola señor Adiós señor Enderman ¡Ah! Habéis visto donde he lanzado al Enderman Mirad, mirad, mirad Hasta luego Enderman Incluso ha atravesado la obsidiana Madre mía Mirad, mirad Paca Hasta luego ¡Uy! Está vuelto El de la obsidiana Venga Adiós ¿Qué pasa si le doy al dragón? Igual desaparece el dragón Antes de darle con el marco al dragón Vamos a probar la poción Eh, hola Chicos ¿Qué pasa? Han salido las partículas Pero no me ha funcionado No entiendo nada Algo ha salido mal Quizá la he utilizado mal O quizá se anule con el anillo Igual es el anillo El que no me ha dejado O igual si me está haciendo efecto Pero se ha bugueado Y no aparecen los efectos Es muy raro Porque habéis visto La batería que haber dado Oye Que no me quitan vida los cristales Y por último Nos quedaría este Pues creo que sí que tengo la poción Eh Creo que sí que la tengo Porque no me quitan daño los cristales Solo que igual se ha bugueado Y no aparecen los efectos ¡Vámonos! Parece que el dragón se pone bravo Acá baja de nuevo Vamos a darle con el marco Y no El marco no le afecta Ya lo queremos a mitad de vida Le va quedando muchísimo menos Cuidado, cuidado Menos mal que puedo volar Y chicos Ya lo tenemos Y venga Fuera Gracias a mi espada de cuarto Súper facilito ¡Sí! Reto completado Y como no Antes de terminar Colocamos nuestra placa de YouTube Así que chicos Dicho esto Espero que os haya encantado el vídeo Dar un fuerte like Comentar, suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós